En el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaías Arretana Arias, en Pedregoso, fue la sede del segundo foro de participación comunal. Esta actividad, impulsada por el Ministerio de Educación Pública, tuvo como objetivo principal conocer el trabajo que realizan diferentes instituciones en el tema de la equidad social en el Cantón Generaleño. En este foro participaron varias instituciones de Pérez Celedón, entre ellas la Defensoría de los Habitantes. Nos permiten acercarnos a estudiantes y en este caso a profesores, que dentro del ejercicio de su actividad cotidiana, dentro de los diferentes centros educativos, tienen trato con estudiantes, padres de familia y vecinos. Y lo que nos interesa es precisamente indicarles una serie de valores, una serie de principios, que si bien es cierto pueden ser legales, transmitírselos de una forma entendible para no generar discriminaciones o tratos diferentes entre los estudiantes o entre las autoridades administrativas. Otra de las organizaciones participantes fue la Casa de la Mujer. Cuando se habla de equidad, el género femenino siempre aparece. Y este foro comunal fue perfecto para analizar la situación que viven las mujeres en el Cantón, en torno a este tema de equidad. La equidad social es como un imaginario, es un ideal por el que se debe luchar día a día, pero que evidentemente no se ha logrado. Y las mujeres en este caso estamos en una condición de desventaja históricamente. Entonces poder exponer y poder poner esa situación en una actividad tan importante, donde hay tantos funcionarios públicos, es una oportunidad única. ¿Verdad? Eso quiere promover, o este foro, digamos, quiere promover lo que es la equidad en los centros educativos y en todos los lugares donde nosotras estemos hay mujeres. Y es que los compromisos que se pueden asumir en beneficio del desarrollo educativo de la región de Pérez Celedón son muy importantes y uno de los aspectos básicos que se conversaron en esta actividad. Dentro de la actividad, y como lo mencioné, es importante garantizar el bienestar, la paz social e incluso la seguridad de las personas. Y para alcanzar estos anhelos dentro de la equidad social que precisamente estamos hablando, hay que hablar de aspectos de justicia, hay que hablar de la dignidad de las personas que indistintamente de su situación o de su posición merecen un trato respetuoso y que existe por parte del Estado la obligación de garantizar, proteger y cuando no lo ha hecho, de reparar mediante la creación de políticas o mediante la acción de prácticas administrativas aquellas situaciones precisamente en donde se afecten esos derechos o intereses de las personas. Este foro hizo que las diversas instituciones pudieran compartir un espacio de reflexión y participación social. La búsqueda de esos espacios igualitarios es una tarea constante. Verdad que diversas, con diferencias étnicas y demás, que necesitan un espacio de igualdad donde se desenvuelven para que tengan iguales oportunidades, iguales derechos. Entre otras cosas que todavía están un poquito lejanas. Este foro fue fomentado por la Comisión Regional de Participación Comunal.